El abogado Dariel Suárez recordó que desde hace años el Poder Judicial está reclamando una mayor inversión del presupuesto, cuyo reclamo, dijo, no ha sido escuchado, por lo que manifestó, esa debilidad debe ser corregida lo antes posible. Lo que pasa es que también el Poder Judicial desde hace varios años ha ido reclamando mayor presupuesto y no se le ha otorgado del presupuesto nacional, por tanto ahí hay una debilidad que debe corregirse si se quiere un sistema de justicia. Estableció que con la creación del Tribunal Constitucional el Poder Judicial ha dado un gran paso de avance. Y de verdad que se puede afirmar que la justicia dominicana ha mejorado desde la creación del Tribunal Constitucional. Yo creo que es una afirmación sobre la que podemos partir. Hay una base sólida para el crecimiento de la justicia, lo que pasa es que eso no es suficiente. El profesional del derecho defendió la Constitución de la República modificada en el año 2010, la cual consideró ha traído logros importantes a la nación. Noticias 55, Martín Genao.